Ok, en esta ocasión estamos en la pista Fondaluli, le vamos a hacer una pequeña entrevista a la propietaria, la señora Cruz. ¿Sí se puede presentar? Sí, mi nombre es Cruz López Valtierra, sus órdenes, y están aquí en Fondaluli. Ok, si nos puede comentar cómo es que surgió esta idea de hacer pista, una fondita aquí en Norte 45. Bueno, hace 10 años me enfoqué en hacer tardeadas, y las inicié haciendo los viernes, los 10 viernes. Empecé de 5 a 10, y ahorita nos extendimos de 5 a 12, todos los viernes. Próximamente vamos a empezar a hacer propaganda para estar también los sábados. Si alguien quiere acompañarnos, vamos a estar ya a partir de este sábado, 2 de julio. Todos los sábados, también viernes y sábados, para los que gusten venir. Tengo entendido que en este lugar está trayendo ya sonidos de renombre, tengo entendido que ya ha traído a Sonorámico, ha traído a Jorge Frausto y más. Y los eventos son gratuitos, ¿qué nos puede comentar? Sí, son gratuitos, pues ahora sí que para que tengan un lugar en donde sacar todo ese estrés. Y lo estamos haciendo cada mes de traer un sonidero de renombre. Se hace casi el último viernes del mes, lo estamos organizando así de esa manera. De las anécdotas, ¿qué ha vivido en este lugar? ¿Qué nos puede comentar de sus aniversarios y de lo que ha vivido aquí en la pista Fonda Luli? Pues que hemos conocido a varia gente, que hemos tratado, hemos preguntado si se sienten a gusto. Pues creo que sí, la gente se siente a gusto porque viene, cada día viene más gente. Cuando se van, les preguntamos si se divirtieron, si tuvieron a gusto, pues sí nos dan el ok, de que sí estuvieron bien. Ok. ¿De dónde surgió el nombre de pista Fonda Luli? Bueno, pues el nombre de Fonda Luli salió de que le decíamos así a mi niña. Cuando era pequeña, le decíamos Luli y pues hubo un tiempo en que estuvo un tiempo malita y cuando andaba arreglando los papeles para abrir este local, pues andaba yo muy distraída y me dijeron, ¿cómo se va a llamar el negocio? Y se me salió lo primerito al nombre de mi niña. El actor, pues. Ok. ¿De su familia quién y quién? Participa en los eventos y cómo los organiza. Pues mi hermano, mi hijo, todos apoyamos, ellos somos todos, todos hacemos algo un poco. De los sonidos que están de casa aquí, ¿cuáles nos puede nombrar? Pues ahorita estaba Puerto Antillano con el señor Armando Mendoza, es el de casa y ahorita vamos a integrar a Casa Blanca, a este... ¿Cómo se me olvidan de este niño? Amistad Candiente. Amistad Candiente es el que está, este... Tenemos ahorita a Castilla de Plantas. Ok. Este... De los sonidos que han participado de renombre aquí en esta pista, ¿cuáles nos puede nombrar? El sonorámico, el esteloso Candela, este... Y varios más que ahorita no recuerdo. Ok. Veo que por medio del Face y por internet están apareciendo muchas publicidades de la pista de la Fonda Luli, que viene al parecer Sibonet, creo que ya traje un arcoíris y varios más. Este... ¿Qué es lo que ofrece ahorita actualmente la pista? Como que ofrezco de... como de qué, de beber o de... Ah, pues tenemos este... la cerveza que es lo más este... que tumba, lo más común que se vende en la cerveza. Sí, también tenemos tequila, este... ya vamos a tener vodka y vamos así integrando las bebidas. Ok. De lo bueno y lo malo que ha vivido aquí en la pista, o sea, ¿qué es lo que ha visto? Digo, porque usted me imagino que no era sonidera, pero actualmente pues ya está empapada de esto. Pues sí. ¿Qué nos puede comentar de lo bueno que ha vivido en esto? Pues... que he conocido gente, que he conocido lo que es más o menos un sonido, porque todavía me falta mucho por aprender. Este... he aprendido que cada sonido trae su estilo y que muchos vienen a tocar su estilo que traen y muchos vienen a complacer a la gente, ¿no? Que la gente le piden, lo ponen. Ok. ¿Dónde se encuentra exactamente y cómo pueden contactar a Fonda Lulia? Bueno, nos encontramos en la dirección de... este... Industrial Vallejo, en la calle del norte 45, en Trescapotzalco, La Villa y Poniente 128. Y bueno, pues siendo Fonda, ¿qué platillos son las especialidades de la casa? Pues tenemos... este... Especialidad y especialidad, pues no, pero tenemos de todo. Tenemos tacos, bolitas, quesadillas, la comida corrida, este... Este... Y pues lo que pidan a la carta, que son milanesas, este... Carne asada, rocheri... Esto de la Fonda, ¿trabaja de a qué horas a qué horas y de qué día a qué día? De siete, de siete a sábado. Este... 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 Lunes a viernes es la comida corrida, de siete a seis de la tarde. Y los sábados son puros antojitos. De... De siete de la mañana, más o menos a tres de la tarde. Le vuelvo a... A recalcar que vamos a... A empezar a organizar, este... Hacer los... Las tardeadas los sábados también. Ok. Y bueno, ya como pista, ¿de a qué horas a qué horas trabajan? Y... Pues otra vez... Una forma de contactarlos. Es una forma de contactarlos. Pues ahí en el Face estamos, este... Al pendiente. Y... De... Los bailes... Nos encuentran de cinco de la tarde a doce de la noche. Ok. Y los sábados también vamos a estar, más o menos, a las ocho, que va a estar ir jalando la gente que quiera venir. Ok. Bueno, nosotros ya hemos cubrido eventos aquí en la Fonda Luli. Y pues ahora sí que los pueden checar en www.organizacionesperry.com o por medio de YouTube. E igual en los soles de Amistad Candente o del Chivo Mayor. Y... Igual esta entrevista las podrán checar en el Face de Fonda Luli. Ajá. En el Face de Fonda Luli. Y este... Y próximamente, pues igual podrán ver, este... Pues los videos de los sonidos que vienen como Shiboney y varios más que tienen en puerto. Sí, que todos nos traen informando qué sonido va a estar cada fin de mes con el Face. Ok. Bueno, ya lo último que quiera comentar a la gente o invitar a la gente para que venga a participar en sus eventos. Bueno, pues que la entrada es gratuita. Y que esté en su casa para cuando gusten venir, serán bien recibidos. Para los sonidos que gustan participar o quieren participar, ¿dónde los pueden contactar? Pues ahí en el Face pueden contactar, si gustan el teléfono, les damos el teléfono de aquí del negocio, que es 5587-3603. Y estamos a su orden hasta el día que gusten venir, serán bien recibidos cualquier sonido que guste estar aquí en su casa. Ok. Así terminamos esta entrevista con la señora Cruz, Onda Luli. Y pues recuerden, el ambiente sonidero es un ambiente sin violencia y este lugar es un lugar representativo de ello. Ahora sí que digan no a la violencia, si a la buena música y ya saben, todos invitados. Y a divertirse, sanamente. Ok. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por estar aquí en su casa, Onda Luli. Les mando un saludo muy fuerte y muchas gracias.